Nuestro invitado estudió arte y ballet. Y de grande también siguió caminando en punta de pie, pero para no despertar a su pareja cuando llegaba tarde. Lo hemos hecho todo. Pasó de ser garzón del restaurante La Divina Comida a ser invitado al programa La Divina Comida. Se convirtió en un actor digno de dramas de Shakespeare, sobre todo Telo, porque súper celoso con sus hijas. Está aquí el más, el más, el más cubano de todos los chilenos, el más chileno de todos los cubanos, el gran Juanito Falcón. Gracias. Venga, calcolito. Tiene buen público. A Julián le ponen público de mentira, a ti le ponen bien. Bien. ¿Cómo estás tú? Bien. Todo bien. Se te ve muy bien, ¿tú? ¿De verdad? Oye. Sí, pero tú es bueno. No, me quedé súper impactado cuando estuve estudiando tu día, Juan, lo del que estudiaste es ballet. Estudié ballet, sí. Como seis años casi. ¿Seis años? Sí. ¿Te quedó alguna pirueta o ya...? He hecho hartas piruetas. Sí, pero ¿te quedó alguna? No, ya no, ya. Estudié chico hasta los 15 años más o menos. Ya, pero igual... No, igual es harto. Ya. Y esto te nació a ti, fue la familia. No, para nada. ¿Te gustaba? Bueno, conmigo que se han metido a ballet porque... No, cuidado, que Chile cambió. No, 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 no. Te digo que se han metido a ballet, ¿por qué? Para practicar, para... Ya. Pero, ah, no, pero lo mío era ballet clásico. No era baile, no era salsa. No, por eso, por eso te digo para... No soy gente de zona, no es... No, no. No, no, pero te digo que he tenido amigos que se han metido a ballet, pequeños todos, por la elongación, por la cuestión física, por todo, y practicando... No, no, fue una casualidad. Fue una casualidad. Llevaron a mi hermana a audicionar para estudiar ballet y la verdad es que ella no quedó y una de las profesoras en esa época, bueno, hay una especie de machismo que el hombre estudiando ballet era difícil y las profesoras andaban buscando hombres que ingresaran a la escuela y dijo, el niño no quiere, pero yo acompañé a mi mamá que llevó a mi hermana. Y ahí yo hice la audición y yo quedé, mi hermana no. Y ahí estudié ballet. Y te quedó después de algo, ¿no? La flexibilidad. Sí, igual sirve, sí, ¿no? Pero además no es solo el ejercicio. En la escuela de ballet estudiamos música, artes plásticas, francés, porque bueno, todas las clases eran en francés. Extraordinario. Artas cosas que sirven para la vida igual. Claro, o sea, no era solamente eso, sino que era una escuela de arte, en forma. Es una escuela de arte. Sí, bonito. Oye, yo, esto quiero que tú me lo confirmes, porque hay muchos mitos. ¿Es verdad que usted hizo casting para una película porno china? Hay una historia por ahí de que, claro, fui a un casting de una película porno china. Sí, pero la última vez que estuve en un programa conté eso. Y después dije que estaba el pololo de una de las invitadas, se enojó conmigo. No, la Adriana, la Adriana, la Adriana Barrientos, después le tuve que pedir disculpas, pero se enojó. No, mis novios todos han sido decentes. Mira la güeya que dijo. Mira, usted era un casting. Y se enojó, pues yo, güeyando, dije, ah, también había otra gente, pobreza de famosa. Y se enojó la Adriana. ¿Y te llamó? No, no, ahí en el programa, al aire. Ah, se enojó. Y me echó la espantada. Y todo, no, a ver, yo soy de una familia tradicional y mis novios todos así, muy correctos, muy decentes. Toma. Toma. Y después cuando salí a play, dije, Adriana, si era una broma, no la entendiste. Pero ya había pasado. Oye, pero acá tú después te arrepentiste, tú llegaste al casting y tú en el último minuto te... Pasé el casting. Ya, pasaste el casting. Claro, pero después los chinitos dijeron que estaba sobredimensionado. Ya, 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 ya. No era representativo. No, porque era para China. Sí, no era representativo para el lugar. No, sí, yo tengo mala suerte. Cuando hicimos los Sinvergüenza, me huelearon por la chica. Y los chinos perdí la pega porque según ellos no clasificaba. ¿Y por qué esto fue de Sinvergüenza? Fue una tontera. No, era tontera. Ahí nació el Manguera. Claro, pero claro, el Manguera se ponía una prótesis que era de este porte. Tú la mirabas y te corría una lágrima. Era heavy. Claro, y tu personaje era más... No, era igual que el resto. Pero fue una tontera con una periodista que no leía una entrevista en las últimas noticias. Y ahí el editor periodístico le dijo, entonces, güeyémoslo, güeyémosle, pongámosle esto. Y pusieron eso. Que la tenía como un maní y no sé qué. Y nada, yo decía, bueno, debe ser por los saladitos. Y quedó. Y quedó. Me huelearon harto tiempo con eso. Sí, pues sí me acuerdo. Fue una talla recurrente. Pero esto de presentarse a casting para actor, porno, igual hay que tener... Es que cuando no hay pega, hay que ir a todo. Por eso hay que tener la mente firme, es decir, no hay pega y esto es que... ¿Esto fue en Chile? Acá en Chile, sí. Mira, no sabíamos que estas superproducciones se hacían en Chile. Están llegando. Igual yo estaba viejo ya, bueno, cumplí 57 años. Entonces, tenía que jugarme. ¿Has visto películas, porno, alguna vez? Sí, pues no se ha visto. Es tremendo lo que se ve. Sí, son muy dramáticas algunas. Yo me armé eslogan y no sé qué. Los chinos me dijeron, ¿y usted, la edad que tiene? No se preocupe, Blandita duele menos. Vamos por ahí, no le voy a hacer daño a nadie. Llego fino hoy día. Pero si me estáis preguntando, tengo que contestarte, pues. Entonces, con él, pero al final no quedé. ¿Pero cuándo fue este casting ahora? No, fue casi al principio de la pandemia. ¿Al principio de la pandemia? Sí, pues fue una superproducción de ahora. Pues yo creo que no se hizo porque no llegaban cosas de China, no había nada. Parece que no se hizo al final. Al final te hicieron el casting y no pasó nada. Y no pasó nada. A mí me eliminaron al tiro. Oye, abuelo. Abuelo, sí. Abuelo. Tengo un nietecito ya de tres meses. ¿De tres meses? De mi hija mayor. Sí. ¿Cómo fue este sentimiento de ser abuelo? Es maravilloso. Mi primer nieto, yo tengo cuatro hijos que ya están grandes. Y además muy separado de la madre de la guagua, digamos. Estábamos en pandemia, no había que ir a verla por su embarazo. De hecho, cuando nació en la guagua, pude verle una hora. O sea, ella hizo como turnos en su departamento. Y lo fui a ver, estuve un rato con él, me hizo una foto y después no le he podido ver más. Hasta ahora yo creo que luego nos vamos a juntar en la casa ya, que se pase unos días conmigo. Y empezar a disfrutarlo. Pero lo he disfrutado por fotos. Tengo una foto maravillosa de él, pero nada más. O sea, justo te tocó en este contexto de la pandemia, toda esta situación que es para gozarlo más. Y te ha tocado con... Pero está bien eso que cuentes de los protocolos y todo. Porque a veces mucha gente dice... Y mucha gente dice, pucha, nosotros nomás nos estamos cuidando todo. Pero también toda la gente está tratando de hacerlo bien en este caso. Todos tenemos... Bueno, ya hay cosas peores. Porque hay gente que se le murió familiar en pandemia dura y no pudieron ni despedirlo. Yo sé que la guagua va a estar mucho tiempo conmigo y la voy a poder disfrutar. Pero a concha. A concha. Oye, pero 57 años usted se mantiene perfecto. Sí. En forma. Todo esto de vivir en... Vivir en la ciudad, vivir un poquito más en el... En el campo. En el campo, sector rural. ¿Te sirve o no te... Te oxigia, hay que estar activo, hay que... A mí me encanta. Hago muchas cosas en la casa, como cortar pasto, la huerta. O sea, siempre hay un cacho que además con estas heladas se revientan las cañerías. Pero además puedo tener mis perros, tengo espacios grandes, lo disfruto harto. Claro. Y se mantiene activo, te mantiene... Sí. Te mantiene vivo, te mantiene... Trabajo alto. Claro, con trabajo. Ahí creo que Andagustina estamos viendo una foto acá. Ah, ese hidropónico. Ahí tiene un hidropónico. Sí, yo inventé, busqué por internet, compré unas cañerías, 110 euros, una bombita sumergible con unos tarros y ahí me salen unas lechugas maravillosas. Y esos tomates de la derecha se me quedaron las dos puertitas de los lados abiertas el otro día y se quemaron con las heladas. De inmediato. Yo me las doy de guaso, pero no entiendo, yo pensé que les las venía de arriba. Se metió y quedaron como que le hubieran tirado vacío. Cagaron. Pero de una, ¿eh? De una, todo se quemó, sí. Por eso a veces la vida de la agricultor y todo cuando cuentan esto, es una tragedia. Muy complicado. Una tragedia. Sí. Oye, ¿qué es lo que tiene? ¿Tomatito? ¿Qué más tiene? Hay tomate, bueno, ahí dentro cultivamos lechuguita en este hidropónico que es con agua. Sí. Y afuera en la huerta en temporada, ahora que nada por el frío, ponemos cebolla, tomate, ajo, betarraga, se dan unos zapallos maravillosos, hay unas fotos con unos zapallos así, inmenso. Oye, ¿y esto después de uso doméstico en la casa o también ya está? No, uso doméstico y le regalamos mucho a los amigos, a la familia, cuando va. Mi hija, la que fue mamá, era, bueno, ahora está vegetariana, pero era vegana. ¿Y de ahí parte un poquito? Y le encanta todo, a ella y a su pareja. Entonces le encanta todo lo que es la frutita, la verdurita, además que no tienen nada más. Son todos hechas así, como la tierra lo da, sin alimentarlas con nada, ni fumigarlas, ni una cosa. Oye, ¿y si te pasó esto de los celos con la hija o no? O todavía ya, porque ya a los 57, una vez ya la gente, pues que tú antes hay que hacer los celos. No, es que depende, pues que mira, yo creo que los niños salieron al papá, bueno, para el huevo. Entonces, yo en un momento descubrí que esto de que cada vez que vinieran a la casa, trajeran a alguien distinto. Este hombre le dice, hola tío. No, no, dije chao. Si no, es un problema de celos, es un problema que cuando vengan, vengan a compartir conmigo y cuando ya sientan que van a tener una relación estable. Ahora el Seba, que es el papá de mi nieto, ya lleva mucho tiempo con la Carlita, está bien, pero el resto, que me traigan una toda la semana, es muy raro. O sea, tú estás hasta aquí, vengan a estar conmigo, vengan a estar conmigo. Y ya si tienen un pololo que tengan tiempo, ya tráiganlo aquí, lo integramos. Sí, lo vamos integrando a poco. Pero vengan a estar conmigo, no pasen eso a los papás. Sí, obvio, pero sin el celo, ellos tienen su vida privada, pueden hacer lo que quieran. Todos son mayor de edad, pero... Un poquito y yo le tengo que... Me lo están conociendo, hueones. El refri. Claro, hay buenas patúos, te meten al refri. Y le hacen así el yerno, hola tío, ¿cómo estás? Sale, hueón, tío, de qué, es verdad. Después de un año y medio conversamos. Claro, vamos a ver, ¿cómo te portáis? No, tú tienes que haber infundido un poquito, te mordas. Sí, no, con el primero que fue de la Carla. Nos teníamos una casita en la cordillera y una vez teníamos un asado, un frío tremendo. Y ya, traigan sellitas de esas plásticas de afuera y fue con este niñito, que fue el primero. Y fue de la Carla y de la mano el bar de mano. Y dijo, veo que viene la Carla con dos sillas en la mano y la otra mano con este... Y el hueón no traía nada. Pero además es una cabañita de madera y la guagua, la más chica mía, estaba durmiendo. La Carla entró con sí, el otro hueón tiró la puerta y sonó ¡pam! Y a mí me vino la guagua y le dije, te quedo abierta, conche... De verdad, lo grité en la mesa y yo ahora me arrepiento. Y tenía vecinos de otras parcelitas que habíamos hecho una junta muy cansadito y cagó el asado. Y ahora la Carla llorando y ahí fue cuando decidí que no, no más. Se fue a mí del asado. Sí, sí, la situación. Todo muy tenso. Se puso muy tenso. Sí, claro.